Novedades de último momento en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, Estiuso, que ayer fue a declarar ex agente de la SIDE, y la novedad es que la jueza Fabiana Palmagini, que es quien tenía a su cargo este expediente, se acaba de declarar incompetente. Y lo hizo tras asumir la investigación y luego de desplazar a la fiscal Viviana Fein, declaró su incompetencia para seguir al frente de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Esta decisión se conoció pocas horas después de que el ex espía Antonio Estiuso prestara declaración durante casi 17 horas. Ante Palmagini reveló que el ex fiscal lo mataron por su trabajo en torno a la investigación sobre la voladura de la AMIA. La causa recaerá entonces sobre la justicia federal, uno de los pedidos que mantuvo desde el inicio de la causa Sandra Rosso Salgado, la ex esposa de Nisman. Esta causa será sorteada en breve para que alguno de los juzgados de Comodoro Pi la tome. Las fuentes explicaron que aún no se conocen las piezas de evidencia, el razonamiento de la jueza para que la causa pase a la justicia federal, es decir, no se conoce el porqué de su declaración de incompetencia y el pase entonces a la justicia federal.